Hola amigos de YouTube, hoy empezamos con otro ejercicio en FreeCack y en este video aprenderemos a hacer barridos, sobre todo de una pieza muy compleja como la que están viendo. Pues, manos a la obra. Abrimos FreeCack. Creamos un documento nuevo, le damos a crear un croquis, seleccionamos el plano XZ, insertamos una polilinea, creamos un arco entre dos líneas, seleccionamos el arco y le damos una medida de 45 milímetros. Fijamos un punto sobre la línea de eje. Ahora haremos unas medidas, seleccionamos estos dos puntos y le damos una medida de 8 milímetros. seleccionamos este punto y la línea de eje y le damos una acotación o medida de 70 milímetros. seleccionamos este punto, otra línea de eje y le damos 55 milímetros. cerramos la tarea, creamos otro croquis, utilizamos el plano XY y le daremos un desplazamiento de 70 milímetros. ahora insertamos otra polilinea y creamos un arco entre estas dos líneas. le daremos un radio de 45 milímetros, seleccionamos este punto y la línea de eje para hacer una fijación. aquí también hacemos una acotación. lo dejaremos en 55 milímetros, que era la medida de la figura anterior. este punto con esta línea de eje le daremos 110 milímetros. nos falta una acotación más, sería entre este punto y esta línea de eje y le vamos a dar 60 milímetros. ahora que está en verde, pues nos da el visto bueno a la tarea, están todas las medidas bien hechas, cerramos la tarea y de momento tiene esta figura. y todavía para hacer el barrido, pues creamos otro croquis más. utilizamos el mismo plano XY pero con un desplazamiento de 8 milímetros. ahora insertamos un círculo desde un punto de referencia y le daremos un radio de 23 milímetros. cerramos la tarea y ahora podemos hacer el barrido. para hacer eso tendríamos que irnos a la sección de trabajo PAR o banco de trabajo PAR y seleccionamos esta herramienta que dice barrido. seleccionamos el último croquis, marcamos estas dos pestañas y este botón de trayectoria. seleccionamos la primera y en principio seleccionamos la primera y la anterior figura. le damos hecho, aceptar y ya tenemos el primer barrido. ahora para hacer el segundo volvemos a PAR DESIGN y seleccionamos esta cara. creamos un croquis, vamos a darle un acercamiento y con nuestra nueva herramienta seleccionamos una figura externa para vincularla y luego hacemos un círculo desde su punto de referencia. le damos un radio de 23 milímetros y ya tenemos nuestra figura para hacer el siguiente barrido. volvemos a PAR, seleccionamos la herramienta de barrido. seleccionamos el último croquis que era el círculo. marcamos estas dos pestañas. presionamos el botón de trayectoria. seleccionamos esta figura, esta línea. le damos hecho y aceptar y ya lo tenemos. bueno y ahora vamos a quitarle la visibilidad a todos los croquis que hemos hecho. y luego pues haré una unión de estas dos piezas. donde hemos hecho el barrido. le doy a ese botón. y luego le doy esta opción de copiar. para utilizar una herramienta que me permita hacer un vaciado. y un contorno de dicho objeto. entonces utilizo esa herramienta. le doy 4 milímetros. y le doy seleccionar caras. selecciono estas dos caras. con control y le doy hecho. y bueno le doy. luego le doy. nada, aceptar. ya lo tenemos. lo que nos haría falta sería agregar dos círculos. nos vamos a par design. selecciono esta cara del objeto. y me voy a crear croquis. y utilizando el punto de referencia de las líneas de eje. pues creo dos círculos. le voy a dar un radio de 23 milímetros. al otro le daré 40. vale. está casi quedando. le cierro la tarea. le doy extruir. y aquí le voy a dar 8 milímetros. aceptar. y nada, repetimos la misma operación. ahora selecciono la otra cara. selecciono esta cara. vuelvo a crear un croquis. le doy un acercamiento. aquí le doy la herramienta para vincular una figura exterior. y ya me sale el punto de referencia de dicha figura. y con ese punto pues vuelvo a hacer dos círculos. guiándome de ese punto de referencia. y bueno, le doy. le doy de radio. 23 milímetros. le doy de radio. a este le doy 40. bien. ahora lo que hago. bueno, ya es cerrar la tarea. vuelvo a extruir. la herramienta extruir. le doy 8 milímetros. aceptar. y nada, ya lo tengo. voy a darle un color. ah, bueno. aquí voy a seleccionar ese círculo. y le voy a dar un contorno. de 4 milímetros. para que la figura esté completa. vuelvo a seleccionar ese círculo o esa arista. es un poco difícil, pero le voy a acercar más. y lo selecciono. ahora sí. ahora sí, ya lo tengo. está seleccionado. le doy a esa herramienta. y le doy 4 milímetros. ajá. y ya lo tengo. ajá. para que me dé esa forma. así. y nada, la figura ya está terminada. es una pieza de fontanería. y nada, ha sido muy fácil de hacer. voy a seleccionarlo. le voy a dar un color. y nada, eso es todo. pues espero que les haya gustado el video. y cualquier cosa, pues si les ha gustado, escríbanme o suscríbanse a mi canal. seguiré subiendo más videos para aprender más sobre FreeCAD. eso es todo.